¿Cuánto tiempo hace que tú te me fuiste? Y lloro porque tú no estás. Todas las aves del mundo no cantan si saben que tú no hablas más. Silencio es oro, no te escucho más. Silencio es oro porque tú no estás. Todos mis sueños son sólo recuerdos que nunca jamás volverán. Ya no escucho tus palabras de amor y el silencio eterno será. Silencio es oro, no te escucho más. Silencio es oro porque tú no estás. Silencio es oro, no te escucho más. 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 Gracias.